Bendiciones, mis queridos hermanos. Bienvenido a la serie de enseñanza donde vamos a estar tocando pasaje por pasaje donde se supone que la mujer no puede enseñar. En los videos anteriores, tú mismo viendo Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 12, donde se suponía que decía que la mujer no puede enseñar, que supuestamente Pablo no la dejaba enseñar y pudimos comprobar con el contexto y en el mismo versículo, que de ninguna manera el apóstol Pablo se está refiriendo a que la mujer no puede predicar ni enseñar la palabra de Dios. En el día de hoy estaremos viendo Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, porque se supone que este pasaje bíblico prohíbe a la mujer enseñar. ¿Realmente este pasaje bíblico no quiere decir que la mujer no puede ni predicar o enseñar? Hay que tomar en cuenta que en este capítulo sí está hablando adentro de la congregación en un contexto esclesiático, pero aún así vamos a demostrar que en este pasaje bíblico de ninguna manera el apóstol Pablo está prohibiendo a la mujer enseñar. Antes de continuar, queridos hermanos, queremos pedirte un enorme favor. Dale like al video para que YouTube comparta esta enseñanza a más hermanos en Cristo y puedan salir de la confusión con respecto al tema si la mujer puede enseñar o no. Apoya el Ministerio de Aprender de Cristo con un simple slide, que así nos va a ayudar mucho a cumplir con la gran comisión. Ya comenzamos. Antes de entrar de lleno en el pasaje bíblico que vamos a estudiar en el día de hoy, es importante entender que la carta de los Corintios sí es una carta totalmente eclesiástica, sobre todo el capítulo 14, que es el capítulo que vamos a escudriñar en el día de hoy. Ahí el apóstol Pablo sí se está refiriendo en un contexto congregacional, en un contexto donde los hermanos se están reuniendo para estudiar y edificarse con la palabra de Dios. Y adentro de este contexto está el versículo 34, que es el que vamos a analizar a profundidad, donde se supone que la mujer no puede enseñar. Vamos a ver el versículo 34 que dice lo siguiente. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo de ninguna manera está mencionando que la mujer no puede enseñar. En el versículo 34, lo subrayamos con en celeste la palabra callen. Aquí el apóstol Pablo solamente está diciendo que las mujeres hagan silencio. Y después que dice, porque no le es permitido hablar. Esto quiere decir realmente que la mujer no puede hablar en la congregación, en el sentido de que si no puede hablar, no puede enseñar. Claro que no, es mi querido hermano. Aquí simplemente el apóstol Pablo está pidiendo prudencia para las hermanas de la iglesia de los corintios, porque hay que entender algo que estaba sucediendo en ese momento. Porque es necesario que para entender un pasaje bíblico debemos situarnos en la historia, es decir, debemos situarnos en un contexto en el cual estaban ocurriendo las cosas en ese momento. Y las griegas eran unas mujeres que no tenían absolutamente nada de derecho. Si tomamos en cuenta que los hebreos de alguna manera trataban a humillar o tratar menos a la mujer. Claro, un hebreo donde no entendió la palabra del señor o la ley mosaica. Pero las griegas eran peor tratadas, no tenían derecho absolutamente de nada. Y al llegar al cristianismo, donde se le abre la puerta, donde no se le discrimina, ellas podían hacer preguntas, ellas se sentían con más confianza de hablar. Y el problema que estaba sucediendo aquí en la carta de los corintios capítulo 14, era que las hermanas estaban preguntando demasiado en medio de la congregación. Yo me imagino a los predicadores de la iglesia de Corintios quejándosele con el apóstol Pablo diciendo Pablo, no podemos predicar porque cada vez que nosotros comenzamos a predicar, más de 50 hermanas se levantan a hacer preguntas. Es necesario entender que era por primera vez que la mujer sentía que tenía un derecho y aprovechaba la congregación para hacer preguntas. También es necesario entender que las hermanas son las más curiosas que hay, más curiosas que los hermanos. Y esto definitivamente no es nada malo, sobre todo es bueno preguntar. Pero en medio de la congregación estaban interrumpiendo mucho. Y a raíz de eso, por eso que el apóstol Pablo comienza a decirle que él no permite que hablen para que simplemente las hermanas, perdón, no interrumpan la enseñanza. Sigamos analizando el versículo. En el versículo 35 no dice claramente esto, hermano. Pero por eso que es necesario entender y analizarlo. Ahí lo subrayamos en verde. Dice, si quieren aprender, están viendo que el apóstol Pablo se está refiriendo a unas mujeres que en realidad querían preguntar y preguntar. Pero el apóstol Pablo dice, si quieren aprender, pregunten en sus casas a su marido. Allá hagan todas las preguntas, pero en medio de la congregación, por favor, hermana, no lo hagan porque están interrumpiendo con la enseñanza. Entonces le hago una pregunta, hermano, y quiero que me lo pongan en su comentario. Realmente aquí, léanlo con cuidado. El apóstol Pablo está prohibiendo a la mujer predicadora de enseñanza. Búsquenme a dónde menciona el apóstol Pablo que no pueden las mujeres enseñar o predicar. No, hermano. Aquí simplemente el apóstol Pablo le está diciendo a las hermanas que hagan silencio. Y si quieren aprender algo, pregúntenle a su marido en su casa para que no interrumpan la enseñanza. En este capítulo es curioso porque en el mismo contexto la palabra nos dice que la mujer sí puede predicar. Y es en el verso 39 que dice lo siguiente. Así que hermano, procurar profetizar. Aquí hay que entender que el apóstol Pablo está mandando un mandamiento a toda la iglesia, a toda la congregación. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo procurar predicar, perdón, profetizar, que es lo mismo porque esta palabra está diversada para decir que profetizar no significa predicar. Eso es totalmente falso, hermano. Predicar significa el que trae la palabra de Dios. En otra palabra significa el que enseña la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, profetizar significa esto. No confunda la palabra profetizar con decir profecía. Decir profecía sí significa decir cosas a futuro, como cuando llegaban los profetas en el Antiguo Testamento y decían así dice Jehová y comenzaban a decir que iban a pasar cosas en el futuro. Eso se llama decir profecía. Pero la palabra profetizar significa el que trae la palabra de Dios. En otras palabras, el pastor profetiza, el maestro profetiza, el evangelista profetiza. Y esto no significa que están dando una profecía, queridos hermanos. Entonces, en el versículo 39, cuando dice procurar profetizar, se lo está diciendo el apóstol Pablo a toda la congregación. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué estás diciendo que aquí está metiendo a la mujer? Vamos a verlo. En primera de Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero miren lo que dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿El apóstol Pablo no acaba de decir en este capítulo que la mujer también puede profetizar? Claro que sí. Y esto nos da la seguridad de que en el capítulo 14, el apóstol Pablo de ninguna manera se está refiriendo que prohíbe a la mujer enseñar. Veamos otro pasaje bíblico que está en el Antiguo Testamento, dicha por el mismo Dios Padre que se dio en cumplimiento el día de Pentecostés. Y este pasaje bíblico también lo menciona el apóstol Pedro en su primer sermón, justamente después que recibió al Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es necesario entender que aquí el Señor ya estaba profetizando la venida del Espíritu Santo sobre todos los humanos, no solamente sobre los hebreos. Y dice lo siguiente. Estamos viendo, hermano, que para Dios Padre no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Estamos viendo claramente que la palabra de ninguna manera prohíbe a la mujer enseñar. Leamos las Escrituras bien. Las palabras de Dios no se contradicen. Lo que pasa que se contradicen son las contradicciones de nosotros, queridos hermanos. Ya hemos visto en Primera de Corintios 14, que de ninguna manera el apóstol Pablo está prohibiendo a la mujer enseñar. Ya hemos visto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12, que tampoco estaba prohibiendo a la mujer predicar o enseñar. Queridos hermanos, aquí damos concluido la serie de enseñanzas de videos donde hemos aclarado que la mujer claramente, si puede profetizar. Recordemos que hay otros videos que hemos grabado anterior a este. Véanlo en ese orden y lo vamos a estar dejando en el primer comentario de este video, donde van a estar ordenado como video 1, video 2 y video 3, para que puedan ver esta enseñanza y todo el contexto bíblico. Donde también vamos a estar dando un ejemplo donde hay una mujer enseñando a un varón. Si no lo han visto, vayan y vean esos videos. No se lo pierdan y muéstranos tu comentario. Nos agrada cada vez que nos dan su opinión, ya sea en contra o a favor. No importa. Recordemos que este es un canal para que nos edifiquemos, para que aprendamos la palabra del Señor. Así que ayúdanos en tu comentario, dándonos tu opinión. Amplía sobre este tema. Sé que hay más pasajes bíblicos que nos muestran a una mujer profetizando, enseñando. Así que hermanos, espándonos y amplíanos también con tu conocimiento bíblico. Dios te guarde.